Realmente estamos con un alto grado de satisfacción desde lo político y desde lo institucional. Desde lo político porque realmente cuando nuestro gobernador lo anunció allá por el final del 2015, hubo como una cierta incertidumbre en la gente, será tantos años de anuncios de que se iba a hacer la Escuela de Música y nos da pero una alta satisfacción que se esté concretando y esperamos que pase lo mismo con el hospital. Y desde lo institucional también viene esto a coronar el esfuerzo de tantos años de sacrificio de los docentes de la Escuela de Música, de trasladarse de un lado para otro, de poner la energía, de sentir que más allá de los inconvenientes se podía seguir trabajando y por supuesto con el anhelo constante de tener su propia escuela. Hoy es una realidad, estamos felices por ello y acá hay que agradecerle a muchas personas porque la decisión política estuvo, pero también estuvieron los cuadros técnicos de obras públicas de Neuquén, el seguimiento constante del distrito escolar, de los concejales, en su momento ha sido un trabajo administrativo muy importante y uno a veces cuando inaugura algo, por lo menos a mí me pasa, digo cuántas personas desde lo macro a lo más chiquito, pero que es importante para el desarrollo de una obra, han contribuido a esto. Así que también una gratitud enorme a todos los que hicieron posible de esta escuela, desde el gobernador hasta el que estuvo pasando actas en su computadora, que la gente a veces creo que sería bueno que sepa de lo que está haciendo, cuál es el beneficio que va a otorgar a la sociedad, porque también el trabajo responsable hace que estas cosas se logren. Estamos hablando con el director de la escuela, con las autoridades, porque en primer lugar nos parece justo también que tenga una inauguración como corresponde, es un acto que se lo merece más que nada educación y entendemos que en este momento que está la situación un tanto conflictiva, entendemos que sería bueno hacerlo con un poco más de animosidad, de espíritu de fiesta, pero ya hemos acordado con el director de distrito y con las autoridades de la escuela que vamos a entregar las llaves para que empiecen a hacer la mudanza, a emprolijar lo que falte, hay que limpiar los vidrios, mejoraremos la limpieza del patio, de tal manera que si coincide que cuando esté todo listo, el gobernador puede venir para la inauguración, bueno, lo haremos, y si no, creo que también dada la expectativa que hay, una vez que esté todo listo y si todavía no es factible, comenzarán las clases y se buscará el momento para inaugurarlo, por supuesto que sí. Bueno, acá estamos tres directores de distrito que oportunamente hemos acompañado la zona y en el marco de la educación. Yo recuerdo un montón de situaciones, reclamos, y concretarse esta obra hoy, la verdad que es una gran satisfacción para toda la comunidad de San Martín de los Andes, por la gran amplitud de matrícula que tiene, llega a todos los sectores, y es importante, y hablábamos un poco con el director también, la apropiación de este lugar, espacio, que hoy está en un nuevo barrio, que la comunidad también tiene que abrirse, y venían planificando actividades con la comunidad para que se apropien del espacio, del lugar. Sin duda nos ha tocado hasta mudarnos, porque veníamos alquilando en distintos lugares, y hoy que puedan mudarse a su edificio propio, tan anhelado, llena de energía y alegría, toda la comunidad de San Martín de los Andes. Bueno, lo hemos visto muy seguido, recorriendo estas instalaciones, ¿qué estaría faltando? La gente, la gente, los alumnos, que la empiecen a disfrutar, no les falta nada, hemos recorrido hoy también a ver cómo ha quedado, y lo único que les falta es que se empiecen a mudar y que empiecen a aprovechar este espacio, no solo los alumnos, sino toda la comunidad de San Martín de los Andes. Yo estoy feliz, muy feliz, y solo agradecer la generosidad que tiene Brunilda en el acompañamiento de todos estos años que hace más fácil la tarea que hace uno cada día, y que es totalmente humana, porque se trata de educación, y ahí somos todos personas. ¿Qué agregar? Nada, la felicidad de que los chicos van a estar acá, y con lo que dijo Germán y Brunilda, me sumo a todos los conceptos vertidos, digamos. Así que, nada, muchas gracias, nada más. No puedo dejar de decir que tengo situaciones problemáticas en muchísimas escuelas, pero siempre con el solo objetivo de que haya calidad educativa, y este edificio, la calidad edilicia que tiene, y la preparación que tiene para justamente la modalidad que es música, tenemos que festejarlo, pero también tenemos que cuidarlo, y también tenemos que exigir que esa calidad educativa se llegue a ese lugar, porque siempre tenemos la problemática edilicia, y somos muchas veces criticados, y lo sé, pero ahora festejemos, y sigamos sumándolo, porque podría hablar de muchas cosas que se están haciendo, como la EP21, y las diferentes aulas que se hicieron en cada uno de los lugares acá en San Martín. Con los jardines vamos lento, pero vamos caminando, y eso es importante, y siempre con el acompañamiento, y lo digo bien, no es demagógico, y la generosidad que tiene Brunilda, que en este momento me está haciendo parte de esto tan importante. Estamos nosotros también atravesando una situación difícil en el municipio, pero la verdad, tenemos el orgullo de ser parte de un montón de cosas que venían postergadas. Yo a veces digo que se hablaba mucho, por ejemplo, del peligro de la heladera del Cerro Currinca, se hablaba y que habría que hacer, hay un informe, que está el informe alco, el que aquello, el que el otro, pero la decisión política de solicitar y armar un proyecto ejecutivo para la corrección de eso, nos tocó hacerlo a nosotros, y nos sentimos agradecidos al cielo por todo lo que nos ha tocado hacer, con todas las dificultades que hemos tenido, llevar adelante el parque lineal Pocahullo, y tener el compromiso de un gobernador que ha sido tan franco, tan franco desde el comienzo, es decir, esto se va a poder hacer, esto es importante, ustedes lo escucharán siempre, que tiene un mensaje dirigido a la juventud, a los niños, a su cruzada importante contra la droga y el alcohol, entonces creo que nosotros tenemos que valorar políticamente a un gobierno que se dedica, y esto lo digo porque a veces siento y escucho cosas, y leo cosas que son injustas, si la gente no se tiene que sumar a la negatividad de alguno, al descontento de otro, tiene que ver lo grande que está pasando en esta provincia, de una persona que va derecho al bienestar de los ciudadanos, y en qué se transmite esto, bueno, en esta escuela, en el hospital, en la EP21, en las escuelas que se han agrandado, es decir, han habido muchas ampliaciones, o sea, hoy es un momento que tenemos la satisfacción de decir que el gobierno se ocupa de su provincia, más allá de todo lo que se pueda decir, y también de pensamientos contrarios que puedan haber, nuestro gobernador hace, construye, y no busca posicionarse mediante regalos y cuestiones simpáticas, realmente hace de esta provincia un crecimiento constante, y ojalá podamos contar en un segundo periodo con él.